Hola, muy buenos días, ¿cómo han estado? Bienvenidos a mi canal Mariela Vlogs. Hoy ya andamos levantados, ya andamos en la... vine a la tienda, fui a llevar a la niña al kinder y ahorita vengo a agarrar unas cosas en la tienda y de ahí me voy a pasar a la Dollar Tree. Este... ya empieza a hacer un poco de frío, andamos con suéteres, pero todavía hay solecito, todavía no está nublado, ayer estuvo más nublado que hoy. Y bueno, pues vamos a la tienda, agarrar lo que necesito y nos vemos al ratito. Aquí vengo caminando para la tienda. A mí si me están grabando, pero no, no estoy grabando. No estoy grabando las personas. Dejen adentro. Ya estoy aquí adentro. Aquí vine a agarrar a comprar unas zanahorias y... comprar papas. Vamos a ver. ¿Dónde están las? ¿Nomás están esas chiquitas? A ver, se me hace que ahí están las grandes. Voy a agarrarme una lechuga. De repente hacen falta, las lechugas. A mí si estaba sola. Ahí hay zanahoria de este, pero no sé, déjame ir. Voy a ver la otra de ella. Ay dios, ya le pegué al maguey. Ahí está el maguey. O sábila. Pues una de esas dos. O es que esto es lo orgánico. Lo de aquí. Entonces las zanahorias. Van a ser las de allá. Tengo que agarrar. Bueno, vamos a buscarla. Digo, agarro las zanahorias. Está ahí, cebolla. Déjenme las agarrar. Aquí están las papas, pero no sé cuál agarrar. Todas las zanahorias salen bien feas. Y a veces ya vienen, te vas a perder. Pero no, yo creo que están. Me llevo eso nomás. Espero que no se me olvide otras cosas. No. Yo creo que no. Acá. Tienen ensaladas en bolsa. No. 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 Vamos a seguirle para allá. Aquí vengo. Están las bebidas. Las aguas. Aquí están las. las papas ya estoy aquí en la leche para los chiquillos la fecha la fecha porque mis chiquillos toman mucha leche ahorita nomas llevo dos porque ya tengo dos en la casa y que más voy a agarrar de acá unos jugos ¿cuál llevo? y ahora este ay espérame estoy andadorando los jugos y este nomas agarre dos yo creo que de aquí ya es todo hoy es no les dije hoy es 30 de septiembre y al ratito voy a dar unas felicitaciones a varias personas que cumplen en este mes que son de la son la familia entonces nos vemos al ratito ahí ahorita nos vemos ahí en la dólar ya estoy aquí afuera de la dólar nomas estoy esperando que abran porque todavía no son las 9 ya ven hasta las 9 yo creo que la gente entra más temprano en la que trabaja ya se ven la luz prendida y todo me estoy esperando ver a alguien gente bueno les decía que hoy es 30 de septiembre hoy es cumpleaños de mi prima Yadira ella vive en California y pues le deseo muchas felicidades que cumpla muchos más que todos sus sueños que tenga se le realicen y que Dios la bendiga y la cuide siempre también ayer no antier fue cumpleaños de mi otra prima también muchas felicidades para ella ella se llama Yajaira o Berenice Yajaira y el 27 fue el cumpleaños de mi tía Marisela también le mando muchas felicitaciones espero que se haiga que haya disfrutado su día y les deseo todo lo mejor para ella y quien más cumpleaños ayer también cumplió años una amiga de nosotros ella se llama Eliana no sé si ella vea estos videos pero también la felicitamos y que les dé muchos años más de vida que Dios las bendiga y las cuide siempre y que más les platico no he grabado no he grabado seguido porque pues no sé que a veces que hacerles de videos o pues grabar lo mismo diario de lo que hace uno el que hacer y comida y eso es diario lo mismo y pues hoy decidí que voy a hacer una ensalada de pollo que también le llaman fiambre de pollo esta receta me la pidió como una youtuber que se llama su canal es Rosy Rosy que es Rosy Vlogs y más voy a voy a checar bien su canal al rato se los digo y ella me pidió esa receta entonces la vamos a hacer por ella muchos saludos Rosy espero que te guste la receta es muy fácil de hacer muy sencilla yo te voy yo les voy a decir todos los ingredientes que llevan pero yo no les pongo todo porque pues como mis hijos no comen eso esto todo lo que llevan entonces pues entonces este 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 video va a ser para la la receta de la ensalada de 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 pollo o fiambre de pollo y pues espero les guste queda muy rica la ensalada me parece que ya van a entrar no creo que todavía no y pues que más les platico comentenme dame preguntas comentenme aquí abajito del video que video les gustaría ver o que quieren que yo haga y pues si pues para saber porque a veces digo pues que les hago de video el otro día hice un un arreglo para mesa del comedor o de la de la cocina del comedor pero no lo grabé no grabé el procedimiento nomás grabé un pedacito de como había quedado y se los voy a poner aquí para que ustedes lo vean lo vean y este a ver me cuentan si les gustó o no les gustó y pues yo creo que ya está abierto déjenme voy a a una carrera para que no se me agatara bueno todavía apenas son las 9.12 entonces nos vemos al ratito ahí les voy a mostrar un poquito de la tienda miren ya estoy en la rola en los platos para en otoño esos son de hojita esos son de de calabaza ahí miren que bonito estos son los onditos las casas miren con lo que voy llegando y viendo ya las cosas de navidad miren las copitas que bonitas están de hojitas aquí están estos bases con calabaza charolitas en forma de hoja estos son otros como calabazas también bonitas ya casi no hay nada para botón la gente se lleva las cosas las toallitas servilletas para poner los trastos ahí para que se estilen no sé cómo le llaman esto ya está de Halloween también esto es para Halloween y acá hay más de para decorar de otoño ya no queda tanto es un poquito miren acá más de Halloween todo eso acá también y acá un poquito más de otoño las hojas y que ven que creen aquí ya lo de Navidad ahí me gustan vi hace el otro día vi estos que me gustaron están bien bonitos están también así me gustan la luz blanca el gorrito blanco para que pongan fotos en los arbolitos en las cosas aquí están los nubos nubos esferas grandes transparentes brillosas más esferas miren los que ya quieren venir a comprar sus decoraciones y ahora no creo que compre tanto porque voy a decorar igual que el otro año en lo que sí me gustó y no sé pero quiero comprar estas bailarinas qué bonitas y estas diferentes también padres estas estas y estas estas de otra otra forma de allá arriba todas las esferas todo lo año yo tengo de estos compré el otro año y lo que me gustaron fueron estas estrellas también tengo pero así también en este y en esta forma también y muchas cositas y aquí es todo lo que queda de como se dice todo lo que queda de otoño tengo ganas de agarrar unas florecitas una de estas una de estas y otras y agarrar estas yo no termino de decorar para otoño y aquí ya tienen lo de navidad ven acá hay más cosas de navidad hoy iba a agarrar dulces dulces para ponerle a la yo le digo bombonera o dulcera no sé cómo le llame pero mi esposo dijo busca unos dulces que tengan el paquetito anaranjado pero no veo esos que son no esos no esos no me gustan esos dulces no eso no estos que son que vienen de de colores no hay nada que que se ve que se han anaranjado estos chocolate es de de pinabar o qué no calabaza no me gustan las calabazas estos están bien de calabaza no nomás dicen que son calabacitas bueno hoy no hice video pero hice este adorno para la mesa el centro del centro de la cocina o del comedor y está así tengo una calabacita de vidrio pero eso voy a ponerle unas galletitas unos dulces a este como se ve qué bonito quedó este se ve de aquí este otro lado así quedó muy bonito aquí ya empezando a hacer bueno no hacer a cocerla el pollo que viene siendo una pechuga completa más que yo lo partí por mitad y vamos a ponerla a cocer para que más tardecito pues a cocerla y después desmenuzarla para que más al rato podamos porque la ensalada tiene que ser fría para desmenuzarla y que se enfríe el pollo yo le voy a poner de este como se le llama ajo en polvo pero no lo puedo abrir espérenme bueno ahora sí vamos a ponerle polvo ajo en polvo les diga me olvido las cosas y vamos a agregarle este de pollo yo no más le pongo al panteo no le pongo medidas que se le vaya y no sé si ponerle de este este tiene ajo cebolla y sal pimienta y no sé que otra cosa será comino vamos a ponerle de este a ver si que le dé un buen sabor le pongo de varios diferentes sal pues no creo sal de la rosa no creo si necesite cambia la luz bueno si lo voy a dejar yo para que se cosa y luego ya después de esto lo que voy a hacer es después de esto lo que voy a voy a hacer son lavar las zanahorias y pelarlas y nomás las parto por mitad y las papas y las las lavo las pelo y las pico en cuadritos chiquitos y ya cuando y ya las zanahorias nomás las parto como les dije las parto por mitad y luego las pongo a cocer primero con sal y luego ya que estén tengan un rato de que se estén cociendo las zanahorias le agrego ya la papa picada entonces ya cuando eso está cocido ya lo único que hago es tirarle el agua y las pongo en una coladera para que se les quite bien el agua y les la zanahoria ya es cuando la empiezo a picar que está más blandita y así no se batalla ahorita les digo que más hago bueno ahorita voy a empezar a hacer eso y ya más al ratito le seguimos y aquí tengo la zanahoria ay madre se me cae vamos a pelarlas primero ya las lavé vemos ya cuando las termino de pelar les voy a dar otra empadadita bien peladita y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí ya desmenuce el pollo. Gracias. Vamos a agregar la crema. Así de llena. 2 cucharadas llevo. 4 y 5. 4 a 5. Casi igual o mínimo que mañanice. Ahora, mostaza. A ver si le sale. No lo puedo abrir. Ahí está. Si gustan seguirla. Si gustan seguirla. Hacen buenas recetas de comida. Entonces, todo esto lo vamos a mezclar. Así. A esta ensalada. A esta ensalada o fiambre de pollo. Lleva también apio. Lleva chicharos y granos de elote. Y también chile. Y también chile de jalapeño. picadito. Y un chorrito de vinagre a la ensalada. Le da buen sabor. Y aparte también cilantro. Cilantro lleva. Más que yo no lo hago así. Yo nomás más sencillito. Miren. Ya quedó nuestra mezcla. Uy Dios. Y esto lo vamos a vaciar. Aquí en la ensalada. Y revolver todo. Brillas. Me das una cuchara de las grandicitas ahí. Lo más que nos alcanza de. No tengo. A ver. Ay Dios, otra vez con esa mano. Ya la mezcle un poco. Ahora vamos a agregarle. Una parte de esto. Y revolver. Despacito. Para que no se nos vaya a tirar. Primero por la parte de arriba. Al cabo ahorita vamos a. A moverla más. Entonces. Aquí está tu receta. Rosy. Recetas y blogs. Espero que. Se te haga. Pues está muy fácil de hacer. Síganla en su canal. Rosy. Recetas y blogs. Y. Ahorita la estaba viendo en vivo. Más que. Comando o preparando la ensalada. Y así. Como les dije anteriormente. Le quieren agregar lo que ya les había dicho. Pues queda mucho más rica. Y ya está. Pues nos las comemos con tostadas. Vamos a ponerle más. Vamos a ponerle más. Vamos a ponerle más. Ya ustedes le van panteando más o menos. a. Para que no. Les quede tan reseca. Ponerle la. La. La crema y esto. La estamos agregando. A los chiquillos les gusta mucho así. a la. Ya está la ensalada. Miren como quedó. Ya está bien revuelta. así, bien mezclada con la crema, mayonesa y mostaza. Ahora aquí ya tengo la tostadita y vamos a probarla. A ver, a ver qué tal salió. Está buena. Déjenme limpio. Está bien rica, miren. Y si ustedes le quieren agregar salsa de botella de esa valentina o ponerle chile en jalapeño, en vinagre, le da otro sabor diferente. Bueno, pues aquí les dejo esta receta. Nos vemos en un próximo video. Y saludos a todos, que estén bien. Con... ¿Me olvidó? ¿Qué le iba a decir? Suscríbanse a mi canal, denle like, denle sus notificaciones para más videos. Porque les notifique cuando haga otro video más. Entonces, ahora, hoy, ya me equivoqué. Es todo por hoy. Nos vemos. Bye. Bye. ... ...